¿Quieres jugar a las casitas, como lo hacíamos cuando yo era pequeña? Bien, porque anoche mamá y papá tuvieron una gran pelea. ¿Recuerdas que mamá siempre se encarga de que papá esté contento? ¿Qué tal ha sido tu día, cariño? No debería haber dado a tu amiga trabajo para que fuera mi secretaria. Pero ella está tan agradecida. ¿Agradecida? Ha estado contando mentiras sobre mí, diciendo que hago cosas terribles. Yo, un hombre de tanta importancia en la iglesia. ¿Qué cosas? Después de todo lo que he hecho. Eres demasiado pequeña para entender. La amiga de mamá ha difundido rumores y cosas malas en la iglesia. Ha dicho cosas feas, cosas malas que hacen los mayores. Y eso hace que las personas se sientan muy mal. Él nunca haría nada de eso. Papá es una buena persona. ¿Qué dijo? Esto es lo que recibe el buen samaritano por ser amable. Yo solo estaba siendo majo. ¿Qué has hecho? Tu amiga es una mentirosa. ¿Por qué me estás gritando? Mamá, nunca debería hacer que papá se enfade. Tu amiga envió una carta a la iglesia diciendo a todos que soy grosero, que digo cosas feas, que la he tocado de forma inapropiada. ¿Lo has hecho? Por supuesto que no. ¿Pero por qué iba a inventarse nada? Se supone que tienes que estar de mi lado. Eres mi esposa. Muñeca mala. Por favor, solo dime la verdad. Yo solo le di una palmadita en... De forma cariñosa cuando conté mi chiste favorito. El chiste de la persona que tiene el trasero gordo. Es muy divertido. Todos se rieron. ¿Mi amiga se rió? Tu amiga tiene problemas. Siempre está celosa de los demás. Porque le pagas muy poco. Otros se merecen más. ¿Te estás escuchando? Eh, la vida no es siempre justa. Dolly no entiende. Las personas pequeñas no deberían quejarse. Las personas pequeñas no deberían... Nunca avergonzar a las personas grandes. No piensas bien. No te atrevas a irte. Vuelve enseguida. Deja de gritarme. Yo te di un techo. ¿Es así? ¿Cómo le hablas a tu secretaria? Oh, por favor. ¿Por qué la gente siempre sentís tanta lástima por vosotros mismos? Si le hablas a mi secretaria, nunca te volveré a llevar. No tengas miedo. Sí, sí. Mamá va a venir a recogernos. Mamá no volverá. No hasta que... Papá reconozca todo lo que hizo. No, tonta. Disculparse solamente no... Arregla nada. No. No sé lo que va a pasar. No. No sé lo que va a pasar. No. No. No.